Carmen, buen día. Hola, sí, buenos días. Bueno, cuéntenos, Octavio tiene un diagnóstico de hiperactividad. ¿Es así? ¿Hasta ahora iba con un auxiliar al colegio? Exacto, exacto. Sí, él tiene diagnosticado ya hace desde los cinco años el trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Bien. Y, bueno, hasta ahora venía asistiendo a la escuela, normalmente, por supuesto, con estas consecuencias que traen estos trastornos, que, bueno, él es confrontativo. Y, bueno, también sufriendo bullying, sufriendo discriminación. Se pone nervioso de repente, no tiene como capacidad de aceptar un no o tiene un bajo nivel de frustración. Exacto, exacto. Sí. Bueno, eso es, no le quiero decir que es súper común, más cuando está diagnosticado como hiperactividad, pero sí se trata y, en general, se tiene mucha conciencia de estos temas en los colegios y se trabaja a nivel grupal. Pero, ¿qué pasó con la escuela, Octavio, con su viaje de egresado? Sí, más allá del viaje de egresado, el tema pasa que tanto el grupo pedagógico de la escuela como su grupo pedagógico particular tomaron la decisión de que el niño sea apartado de la escuela y tenga clases domiciliarias. En ese aspecto, el Ministerio de Educación, yo no sé si agradecérselo, pero, bueno, tiene maestras domiciliarias, dos maestras domiciliarias, más su maestra particular, digamos. Ajá, la terapéutica. La terapéutica, exacto. Bien, y le dan clases en casa, o sea, el colegio y la comunidad escolar le sugieren a usted, Octavio, o deciden que no vaya al colegio. Exacto, sí, que no vaya al colegio, porque podrían haber tomado otras medidas, me parece. O sea, esto con la aceptación del papá, que es mi hijo. Exacto. Con la aceptación del papá, porque el papá, tengo que decir desgraciadamente, no sabe decir no. Y él cree que todo lo que dicen estas personas que han ido a la universidad, tienen la razón. Y no siempre es así. A ver, y cuéntenos cuáles son sus argumentos, María del Carmen. ¿Qué siente usted con este apartamiento de su nieto? ¿Qué significa que él no tenga interacción con chicos y que ahora tampoco pueda viajar en el viaje de los sanzos? Claro, claro, él no tiene interacción con sus compañeros, que con algunos se llevan bien, con otros no, como pasa en todos lados, como pasa en todas las escuelas y en todos los ámbitos, porque en una academia de inglés también simpatizas más con uno que con otro. Y él podría haber tenido clases en horas de materias especiales o en las jornadas extendidas. O sea, no ser apartado. Claro, hacer un término medio, ¿no? Claro, exacto. Exacto, cosa que él no tenga que estar tan aislado. Y por ende, a mediados de este año, decidieron, como digo, el grupo terapéutico, cambiarlo de curso. Cosa que se podría haber hecho en quinto grado, en cuarto grado, pero no justo ahora, en el último año, en el séptimo grado, en el sexto grado. Sexto. Entonces, claro, lo cambian de curso y cuando llega el momento de esto, de que ya tenían organizados los viajes, el padre estaba pagando el viaje para fin de año, empezaron como a tener al niño como una pelota de goma, la comisión de los papás. Usted fue a hablar al colegio. ¿Cómo se resuelve esto, María del Carmen? Y bueno, ahora lo único que queda es esperar, como dijo la inspectora zonal, la señora Susana Sánchez, esperar el alta de estas maestras domiciliarias. No nos queda otra opción. Simplemente que yo quiero que esto se vea a conocer. Claro. Porque aquí me parece que hay ensañamiento, bullying, discriminación hacia mi nieto. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos y nos desgarramos las vestiduras hablando de la inclusión del diferente? Totalmente de acuerdo, María del Carmen. Gracias. 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 Gracias.